¿Y sabe qué hacer si usted tiene alguna queja por el monto del recibo del servicio de agua potable y Cedapal no atiende ese reclamo? La SUNAS es la institución que lo ayudará a formular su denuncia. En la siguiente nota, interese conmigo. Si considera que la cantidad a cobrar de ese mes por el consumo de agua potable es elevada, tenga en cuenta que existe un ente regulador que puede recibir sus quejas o denuncias. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, también atenderá las siguientes incidencias. Un aniego en la caja del medidor, el colapso de una tubería, una falta de tapa del buzón de agua, del desagüe. Hay que inmediatamente llamar a la empresa de agua y pedir el número de incidencia. Si su reclamo es denegado en primera instancia ante Cedapal, usted podrá efectuar la denuncia ante la SUNAS. Primero conserve el recibo de agua y solicite el formato número 2 a la empresa prestadora de servicios, en este caso Cedapal. El recibo de agua lo cuestiona el usuario y Cedapal le debe entregar este formato, que por supuesto será una guía para que tenga en cuenta el plazo que tiene la empresa en primera instancia, que son 40 días útiles. Acuda a la plataforma de atención al usuario de la SUNAS, ubicada en Bernardo Monteagudo, 210 Magdalena. Recuerde que su denuncia será monitoreada por el tribunal de la institución. Para evitar molestos reclamos, revise bien sus instalaciones de agua, tanto caños, sanitarios y duchas. Evite las fugas. Todo problema que exista interno, lamentablemente, el usuario va a perder en sus reclamos si se detecta que hay fugas. También evite el derroche de este servicio. Y por supuesto evitar el derroche, porque muchas veces regamos el jardín por inundación y no por aspersión. Recuerde que el paga primero y reclama después ya no existe. Para más información llame a FONOS UNAS, 614-3180 en Lima y provincias 0800-00-121.